Hace unos días, creo que el primero fue el señor Ignacio Palacios, empezamos con un juego, el famoso ¿Qué preferís? Y Nancy Grissuti no va a quedar afuera de este juego. Empezamos con Nacho Palacios que tiró algunos títulos, así que esperemos Nancy. La primera imagen es una situación, por ejemplo, fin de semana de lluvia, la señora Nancy Grissuti ¿Qué prefiere? Quedarse en su casa, leyendo un libro, vamos a empezar muy tranquilito, leyendo un libro o mirando una película. Mirando Netflix. ¿Tenés una película así que vos decís, esta la veo siempre? ¿La agarro en el 13 y la miro? No, no, soy de mirar, de repetir películas, pero no tengo una así especial para mirar. No, no, me gustan por ahí. Bueno, ahora no recuerdo el nombre de la película. Bueno, los libros también me gustan, mirando los libros ahí también me gustan los libros. O sea, si tengo oportunidad de leer libros, los leo. Bueno, pero tenés que elegir uno. No, Netflix, Netflix. Lo primero que te sale es correr para el Televisa. Sí, sí, sí. Y así como está esa fotito. Sí. Así con el pochoclo. Sí, sí. A ver la segunda foto. Que entre paréntesis me olvidé el orden, por eso estoy pidiendo la foto. Acá es así, el operador pone la foto. Ahí está. Ahí está. Concejales, caras conocidas, de un lado el señor Nocho Palacios, del otro Juan Friforte. Y la pregunta es, ¿tenés un problema legal y tenés que llamar a alguno de los dos para que te lo resuelva? Te acordás dos teléfonos, uno es el de Juan Friforte y el otro es el de Nacho Palacios. Te acordás de esos dos teléfonos nada más y se te apagó el tuyo. Y tenés que decir, necesito un abogado urgente. ¿Qué preferís? Nacho Palacios. ¿Por qué? Porque me genera más confianza. Nacho Palacios me genera más confianza que Juan Friforte. Yo quiero mucho a Juan Friforte, ojo, pero... Como abogado. Estamos hablando como abogado, como profesional, me genera... Esta imagen la vamos a llevar hoy al consejo en pantalla grande, para que sea la apertura. Vamos con la siguiente. A ver. Sencilla. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Tiene un lugar así de playa que vas y vas cambiando por distintas playas? Un año Mar del Plato, otro año Pinamar. Como gustar, me gusta Santa Clara del Mar. Bien. Bien. Espectacular. A ver la próxima. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Otra vez, concejales. Tenés que reunirte con una de estas dos concejales que estamos viendo en pantalla. De un lado Franca Lombardo, del otro Fernanda Gil. Una de Juntos UCR, la otra de Juntos Pro. Tenés que idear un proyecto que sabés que va a salir sí o sí. Pero lo tenés que hacer con una de ellas dos. No es que son enemigas. Son bloqueos supuestos, nada más. Sí, sí. ¿Con quién? Con Franca. Con Franca Lombardo. ¿Qué tipo de proyectos harías con Franca? Todo lo que sea social. Franca hace todos los proyectos y coincidimos en un montón de cosas y algunas veces nos hemos juntado para hacer proyectos en conjunto. ¿Sabés qué? Pensé por un momento que ibas a elegir a Fernanda por una cuestión de localidad. De localidad. Dije, bueno, por ahí algo para el destino de un día. No, no, porque en realidad no coincido con Fernanda en la mayoría de los proyectos no coincidimos. Ayer tuvimos una coincidencia, mirá. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver con? ¿Qué tiene que ver con...? Las dos pedimos el mismo delivery en tu dinero. No, nosotros habíamos pedido un predio que en realidad está desde 1988. Es un predio, es un espacio verde donde se iba a realizar la plaza del 4 de junio. Y bueno, los vecinos estaban pidiendo una plaza. Entonces llegamos a un acuerdo por tener un parque cercano y demás. Igual esto hay que consultarlo con los vecinos porque todavía falta. Hay que modificar la ordenanza, lotear una parte de ese predio y después hacer una plazoleta para dejar, digamos, primero porque se necesitan terrenos y después dejar una plazoleta con juegos y demás, como existe una plaza allá que se llama Los Jacarandaes, que está en otro barrio del mismo nombre. Y bueno, ahí coincidimos. Más allá de que hay que hacer una modificatoria de esa ordenanza. Bien. Próxima imagen. La última. Y ahora... La hora de la verdad. Creo que va a estar complicada, no sé. Situación mate. Me vas a decir vos. Situación mate, situación desayuno. Tenés que compartir un desayuno con Victoria Toroza Paz y un desayuno con Cristina Fernández de Quella. Pero... Ah, qué es peor que me lo puse. Pero... Pará. Si desayunás con Victoria Toroza Paz, es un desayuno hablado, muy hablado. Sí. Muy temprano. Sí. No, 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 además hablo. Pero... Bueno, Cristina también habla, pero con Cristina sería un desayuno en silencio. No sé si pensando para adentro, esperando más cerca del mediodía, ¿viste? Si es entre silencio y hablar, yo no me caracterizo precisamente por el silencio, ¿me entendés? Entonces, obviamente que si es por hablar, elijo a Victoria. La conozco a Victoria personalmente, venimos trabajando desde hace bastante y te puedo asegurar que Victoria no para de hablar. No desayuna en silencio, Victoria. No desayuna en silencio y no sé si duerme en silencio. Entonces estaba bien la pregunta planteada. No sé si duerme en silencio, sí, pero bueno, obviamente Cristina es nuestra referente, ¿no? Bueno, bueno. Un desayuno con Cristina, sí. Sí, un desayuno. O sea, ¿quién no...? Por más que vos la tengas ahí mirándola, ¿viste? ¿Quién no daría? Pero bueno, entonces, una de las dos. No, 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 si es hablado, yo no me voy a manejar en silencio. Me echaría a Cristina, me echaría. Listo, se queda con Victoria Toroza Paz, aparte que tenés que dar bien que mañana viene, imagínate. No, no, pero más allá de eso, yo soy parte de su espacio. ¿Está bien? Está bárbaro. Perfecto. Espectacular. Perfecto, Nancy, gracias. Entonces, el título final sería... Que confío en Nacho Palacio. No me caracterizo por el silencio y confío más en Nacho Palacio que en Juan Friforte. Y con Fernanda Gil no coincido. Gracias, Nancy Grisuti.